Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonito lunes, bonita mañana. Espero que hayan empezado la semana de un lindo modo y si no, pues podemos empezarlo como otra vez, ¿no? Como que siempre hay una segunda oportunidad. Este... bueno, les recuerdo... ¿Quién soy? No vaya a ser que se les haya olvidado. Yo soy Clau, Clau Cuevas, y estoy encargada de Keeps Girls. Justamente si no sabes cómo llegaste a esta transmisión, pues te platico que estás en Keeps Girls. Hola, Pame, ¿cómo estás? Y todos los días, durante 31 días, vamos a tener transmisiones en vivo a las 10 de la mañana, es como normalmente lo acordamos, haciendo un reto de un sistema de limpieza que se llama Fly Lady. Hoy es el día número uno de ese reto en donde yo les comparto el primer paso que está puesto para hacer y pues se los comparto por la que se quiera agregar, para ir compartiendo las experiencias, cómo van viendo cambios. Yo no he hecho absolutamente nada de este sistema que se llama Fly Lady. He investigado, pero no he llevado realmente nada a cabo, ¿no? Todavía. Y estoy muy emocionada. Si no saben qué es Fly Lady, etcétera, etcétera, la transmisión del día de ayer domingo se subirá hoy en el transcurso del día de hoy a YouTube y si no la pueden ver aquí en Facebook para que chequen de qué se trata el sistema, se identifiquen y sepan si tienen como estos tipos puntos básicos en donde nos solemos perder un poco y vean si les puede funcionar o no. La cosa es disminuir tiempos y ser un poco más efectivas sin querer hacer todo al mismo tiempo, aunque ahorita yo estoy haciendo todo al mismo tiempo porque estoy desayunando, me estoy terminando de maquillar y les estoy haciendo la transmisión. Pero bueno, hola, hola, Naye. Miren, hasta mi esposo vi que por ahí anda. O nada más compartió, quién sabe. Si quieren compartir la transmisión ya saben que estaría de lujo y bueno, las voy leyendo en los comentarios para saber qué les parece esta primera tarea, ¿ok? Empezamos con la tarea número uno y la verdad es que es una tarea muy sencilla, pero que por alguna extraña razón tenemos un chip cuando nacemos que como que ese no venía o nos cortaron los cables o por alguna extraña razón nos cuesta mucho trabajo llevar a cabo esta tarea. Y si lo piensan, o sea, yo conforme iba leyendo todo lo que escriben acerca simplemente de esta tarea en Fly Lady dije es que esta es la base a veces de un buen o un mal día. Fíjense, la tarea número uno de nuestro primer día de reto es que lo último que hagas en la noche sea lavar tus platos, o sea, dejar tu fregadero limpio, que laves los platos en caso de que tengan lavaplatos, pero en México no es tan común, pero en caso de que tengan lavavajillas, bueno, metan toda lavavajillas, que dejen el fregadero 100% limpio, sin platos y que los platos que laves los seques y los guardes. Y por último, vas a lavar y dejar como brillante y todo súper chulo tu fregadero, que es algo que a veces no solemos hacer, o sea, como que lavamos los platos y acabó, los dejas a que sequen y la misma montaña de las cosas que viste que se están por secar y que tienes que acomodar como que estresa. Entonces, lavamos platos, secamos platos, acomodamos y lavamos fregadero. ¿Cómo vamos a lavar el fregadero? ¿Cómo les recomiendo yo? ¿Cómo recomiendan en general como en sitios web de limpieza, en donde te comparten tips? Lo podrías hacer con cloro, pero yo recomendaría más que lo hagan con vinagre blanco. Acuérdense que el vinagre es esta sustancia mágica que aunque me está costando mucho trabajo acoplarme al olor, porque el olor del vinagre me cuesta mucho, o sea, sí siento el olor. Ayer se me rompieron mis guantes y tuve que tal cual tocar el vinagre y fue así, todo el día sentí el vinagre en las manos y yo solita así como de, vos me dices, tus manos huelen a patas y yo, ¡ah! ya sé qué es, es el vinagre, guácala. Pero bueno, el caso es que vamos a llenar a la mitad de agua nuestro fregadero, ya saben que si le empujan el botoncito que tiene como de este filtro para que no se nos vaya la basura, lo ponemos ahí y llenamos a la mitad el agua de nuestro fregadero con agua muy caliente. En caso de que sus llaves no saquen agua caliente, lo pueden echar como agua de una tetera, en el horno de microondas, en donde quieran. Sí, sí yo también no, pero les prometo que en esta ocasión no vamos a tal cual como manejarlo con nuestras manos. Yo lo que hago es que cuando utilizo vinagre lo uso para diferentes cosas, pero vamos primero a lo que vamos a hacer con nuestro fregadero y después les digo que otros usos rápidos le pueden dar antes de echarlo al fregadero y matamos diferentes pájaros de un tiro. Pero en sí el paso es, a la hora de limpiar el fregadero, llenamos a mitad del fregadero con agua hirviendo, agregamos una taza de vinagre blanco y lo dejamos por 15 minutos. 15 minutos cronometrados, porque si no los cronometramos nos pasa un día o hasta mañana. Entonces 15 minutos cronómetro en el celular y en cuanto suene la alarma regresamos, dejamos fluir el agua del fregadero y eso va a ayudar también a limpiar un poco tuberías y todo lo que puede estar atorado ahí, si hay algo echado a perder, etc. Extrañamente el vinagre ayuda a neutralizar los olores después de que pase el olor y el aroma tan fuerte del vinagre. Y después vamos a pasar con una esponjita, puede ser la misma esponjita de los platos y vamos a tallar todo nuestro fregadero para quitar cualquier suciedad, cualquier resto de comida puede hacer que se cremo en el fregadero. Entonces lo vamos a limpiar súper bien y enjuagas con agüita caliente, tibia y después vas a pasar un trapo seco para retirar el exceso de agua. Y así es como idealmente te tienes que ir a dormir, con un fregadero limpio, despejado, vacío y todo súper bien. Sí, yo también, la cara de nadie, sí, yo también opino lo mismo del vinagre, no saben el trabajo que me cuesta, pero es como, me estoy mentalizando que es lo mejor que puedo utilizar y de verdad es muy fácil limpiar con él varias cosas. ¿Cuál es como la idea? Estoy segura que ustedes por deducción sola lo encuentran. Cuando uno se despierta y va a empezar a limpiar la casa o si tienes que salir a trabajar y sabes que regresando tienes que acomodar lo que sea y ves el fregadero atascado de platos con restos de comida, que ni siquiera quitaste la basura de los platos, que los niños aventaron todos los restos al fregadero y te vas a dormir con esa imagen, no sé si a ustedes les pasa pero a mí me ocurre que incluso entro como en ansiedad de decir, chin, y si me levanto no, pero es que estoy cansada, pero y si sí, pero y si no, bueno, y al día siguiente empiezas como con ese costalito de saber que tienes ese montón de platos. Los platos parece que se reproducen solos en cuestión de segundos. El vinagre rocks, uy, es rosa, rosa creo que hasta se toma el shot de vinagre, que también dicen que es muy bueno el vinagre de manzana tomarse un shot en las mañanas, para ese paso todavía me hace falta recorrer un largo camino, aunque dicen que es muy bueno. Este, así que la idea es que al irnos a dormir con el fregadero totalmente limpio, despejado, reluciente, al día siguiente cuando te despiertas, no tienes este peso, empiezas desde cero, empiezas con lo más pesado y por alguna extraña razón es lo que como que te baja el ánimo, lo que te hace darle la vuelta a la cocina, o sea, pasan un montón de cosas alrededor de simplemente no tener nuestro fregadero despejado y limpio, así que la tarea del día de hoy, la primera tarea es esa. Conforme vaya transcurriendo el reto, habrán algunos retos que solamente sean de un solo día y actividades de un solo día, pero en este caso la actividad del fregadero es algo que se va a ir repitiendo y conforme vayan pasando los retos y los días, esas actividades serán sumando yo, es como la canción de cepillín de tan tan, la campana tan tan, el tambor que cada cosa se la tienes que ir agregando y acordándote de la primera, bueno, lo mismo pasa con este reto. Hoy es tan tan el fregadero y mañana ya veremos qué es y se lo vamos agregando a esta pequeña lista de cosas que vamos a hacer. Realmente lo que te puede tardar tiempo a ti a ti es lavar los platos, pero ponte un cronómetro de 10 minutos máximo, los terminas, silencia el celular mientras lo haces, ponte una lista de música durante esos 10 minutos, que a lo mucho te correrán dos canciones y entonces mejoramos la experiencia y no permitimos que cosas nos estén distrayendo y que de una tarea de 10 minutos se vuelva una tarea de una hora, ¿ok? Si es horrible y si tienes la cocina expuesta es fatal, sí, o sea, si llego a una visita, por ejemplo, en mi cocina, aunque no es algo que veas fácilmente en la entrada de mi casa, todos terminan viniendo a la cocina cuando tengo una visita, cuando damos clases, cuando la niña hace las tareas, todo. O sea, es como el punto focal y principal de la casa, la cocina. Y si hay platos sucios, con eso basta para que se vea súper tirado, con eso basta para que puedan haber olores, mosquitas, o sea, entonces de verdad, el fregadero limpio es como la parte básica de que la cocina como que empieza a fluir de una mejor manera. Así que entonces, ese va a ser nuestro primer reto, nuestra primera actividad de este reto de 31 días, fregaderos limpios, y háganlo como última actividad de su día, porque si no, van a ver que todos nos le van a echar un platito, una taza, un algo, ¿no? Que sea lo último que hagan antes de irse a dormir. Dejar fregadero limpio, sin platos, sin platos secándose, los vamos a secar y los vamos a guardar, y las invito para animarnos a que tomen una foto de sus fregaderos limpios en la noche. Yo les voy a compartir la mía, yo creo que por Instagram, o ya sea que mañana también se las comparto por acá, y la pueden compartir subiéndola en Instagram y me etiquetan, la pueden subir como un story, la pueden poner en los comentarios como para decir, cumplí con el primer reto. Este, les digo que realmente está fácil, pero cambiar esta costumbre de no hacerlo es lo que está un poco complicado, y esto se tiene que volver un hábito durante los 31 días que vamos a estar haciendo nuestro reto, porque todos los días vamos a dejar así nuestro fregadero, así que ahí viene el reto. Pero vamos día por día. Primero, hoy, lo último que hagamos en las noches, así como mantra, lo último que hago en las noches es limpiar mi fregadero, ¿ok? Entonces, espero ver sus fotos por Instagram, por Stories, aquí en Facebook, yo les voy a compartir la mía, me motiva compartírselos, porque como les decía ayer, es como saber que no estoy sola en esto. No lo veo complicado los 31 días, lo veo realmente algo que se puede hacer y lograr, que era algo que les platicaba ayer, no son de estos retos súper complicados y cansados. Estaría bueno, Pam, oye, a lo mejor sí, lo hago un ratito, no tengo ningún grupo que yo haya hecho, pero ahorita lo investigo, y lo podemos hacer, y pues por ahí también vamos compartiendo todas las cosas. Me parece súper bien, Pam. No, ayer le platicaba a una amiga, a Isis de Mamá y Maestra, que me dijo que justamente ella está empezando otro sistema de limpieza, pero que al final del día es muy parecido a Fly Lady. Y le digo, oye, qué padre que lo estemos empezando al mismo tiempo, porque al final podemos comparar un poco resultados. Y acuérdense que igual ayer platicábamos eso, al final de nuestros 31 días vamos a hacer una reunión en vivo para compartir cómo nos fue, cuál fue la parte más fácil, la más difícil, si vimos cambios, cambios de hábitos, etcétera, etcétera. Así que por hoy eso es todo lo que les tengo que compartir. Nos vemos mañana y durante el día les iré haciendo este checo lo del grupo. Como decía, Pame se dio, está súper bien. Pame se lleva premio de una botella de vinagre para dejar su fregadero súper limpio. Si estás viéndolo en retransmisión, bueno, deja algún comentario, alguna carita, manita, para saber qué quieres ser parte del reto y qué quieres, pues que también lo vas a empezar, ¿no? Les digo que está muy fácil, no importa si este video lo estás viendo después, cuando ya a lo mejor vayamos en el día 3, 4, 5, 10, 20, inícialo en el momento en el que tú creas necesario y entonces nos estamos mañando, nos estamos mañando, ¿no? Nos estamos viendo mañana a las 10 de la mañana otra vez para compartirles el día número 2 de este reto. Sale mucha suerte que no se les olvide y se los voy a estar recordando yo también. Les mando un beso, que tengan bonito lunes y pues hasta mañana. Bye, bye. Bueno, al rato va a haber video en el canal, así que podrían pasar a verlo, pero bueno. Bye, bye. Bonito día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!